Juan, este, ¿tú estás haciendo una película? ¿Está? Es más, ¿está haciendo? No, yo tengo entendido que ya se acabó la película, pero están en asunto de edición, musicalización, ya la parte del perfeccionalismo de la película, ¿verdad? Si se le puede decir así, la perfección que debe llevar todo lo que es una película, porque se rueda y se rueda y pietaje y pietaje y pietaje y luego viene lo pesado. O yo no sé si esa es la parte más dura o la parte más dura es la de la filmación. Explícame tú, porque tú eres el que sabe de eso. Sí, ya la película fue finalizada y en la actualidad ya el proceso de edición culminó. ¿Estamos hablando de qué película? Trópico de Sangre. Trópico de Sangre. ¿De qué trata? Pasado en el estadio de las semanas Mirabal. La historia de las semanas Mirabal. La historia de las semanas Mirabal, sí. Es una versión nuestra, es el primer filme histórico, o sea, es el primer drama histórico del cine dominicano, con una historia muy nuestra, que nos toca muy de cerca, y la acabamos de finalizar hace poco. Actualmente solamente nos queda puntualizar, depurar algunos elementos que tienen que ver con la banda sonora para hacer la mezcla final en las próximas semanas en algún lugar del extranjero, porque todavía aquí no existe la plataforma indispensable para hacer la mezcla final de la película. Y ya con ello ya tendríamos la primera copia. De modo que nosotros esperamos ya tener un estreno en el transcurso del año. Cuando hablamos de la historia de las hermanas Mirabal, ¿de qué estamos hablando? La historia de la muchacha, la esposa de nuestros amigos, Leandro, Manolo Tavares, desde que nacen, explícame, ¿en qué parte comienza la historia con ella? Nosotros empezamos... ¿O hasta que la asesinan? No, o sea, nosotros empezamos como lo que le llaman en la técnica del guión, in media res, que es una expresión latina... ¿Qué es lo que dice a los televidentes? Sí, es una expresión latina que significa que uno comienza en el medio del asunto, no desde el inicio, sino cuando Minero la tiene 21 años. Ok, ok. O sea, va a iniciar la universidad, pues acuérdense que ella iba a iniciar la universidad, pero por motivos que se cuentan en la película, pues no quiso. Los padres siempre temían mucho que una muchacha tan brillante y tan contestataria, tan libertaria, pudieran encontrarse en problemas en medio de una dictadura como la de Trujillo. Entonces la película comienza ya con la hermana Mirabal siendo unas jovencitas, con una Minerva 20 añera, que quiere comenzar los estudios de abogacía y va a empezar un primer conflicto con sus padres, por esa razón. Ahí comienza la película. Y la película, por supuesto, va a incluir el gran movimiento conspirativo que, inspirado por Minerva, se forma en el país para luchar contra el régimen de Trujillo y de cómo el régimen va a confrontar de una manera muy dura, muy cruel, este movimiento y con las consecuencias que ya... ¿En la universidad es que ella conoce a Manolo? Bueno, ella conoce a Manolo en la universidad, en la realidad, pero uno como realizador se permite alterar a conveniencia dramática algunos hechos sin dañar el eje de la historia. Efectivamente, ella conoce a Manolo en la universidad, pero vuelve a verlo durante un paseo en Jarabacoa. A mí me pareció más idílico... Bueno, yo me imagino que sí, porque... Y más hermoso. ...porque ha pasado cuatro años de ir estudiando en la universidad porque la película se haría muy monótra. Sí. Hay que dar exacto. A veces uno, exactamente, escoge... Hay que dar exacto. ...de dos momentos uno. El tiempo, claro. Entonces yo preferí situar el encuentro de ellos dos en Jarabacoa. Y las otras dos, hermanas, también estaban estudiando aquí en la universidad. María Teresa estudiaba en la universidad. Patria no. María Teresa sí estudiaba... O sea, hubo uno que se quedó allá en el... Exacto, como mamá de casa, se casó. María Teresa llegó hasta un nivel medio de agrimensura. Ok, ok. Este, ok. Entonces ahí es que comienza la trama ya. Exactamente. Y claro, nosotros, en un guión, se mezclan muchos momentos diversos que uno escoge. La misma historia de la Mirabal, contada por usted, sería completamente diferente a la contada por mí. Precisamente por lo que usted decía, del estilo, la creatividad de cada quien, el enfoque. Claro. No importa que sea la misma historia. Yo escogí una serie de momentos, y otra persona hubiera escogido otros momentos para esa historia. Yo, como en ningún momento entonces hubo flashback... Hay un flashback que comienza con Doña Dede, porque Doña Dede debuta en la película. Doña Dede Mirabal. Ah, sí. Con 85 años. No me digas. Mando un saludo cariñoso a mis días. ¿Y cómo, y cómo, y cómo tú, Dede con 85, tú la ubicas? Sí, porque ella se encuentra con unos estudiantes al comienzo de la película, y ella cuenta entonces la historia. Ah, claro. Y al final... Ahí es flashback. Es el flashback. Ah, perfecto. No... Ella, en tiempo moderno, en el museo. Ya. Ya, sabe, nosotros la recibimos allá con mucho cariño. El museo que nosotros recomendamos a los amigos televidentes, los que no los conocen. El museo más visitado del país. Que vayan a ver ese museo que hay en Ojo de Agua. En Ojo de Agua, Cercedo. En Ojo de Agua, Cercedo. Perdón, en Conuco. En Conuco, exactamente. Ojo de Agua, donde ellos viven. Vive Doña Dede. Vive Doña Dede. Y que era la casa materna. Pero se hizo un monumento aquel que... Y era la casa materna de las Mirabal. ¿Quién hace de Minerva? ¿Qué haces? Michelle Rodriguez. ¿Quién es Michelle Rodriguez? Michelle Rodriguez es una dominicana, por ascendencia, porque su madre es dominicana, su padre es puertorriqueño, y ella nació en Texas. Y yo siempre pensé, junto con el productor, que era importante que las Mirabal fueran encarnadas por dominicanas. Y que por lo menos Minerva pudiera ser representada, al menos por una actriz conocida, que tuviera alguna raíz dominicana. Por eso fue que nos motivó comunicarnos con Michelle Rodriguez. Y por una actriz profesional. Una actriz profesional, ya con experiencia. Sí, correcto. Que nos contribuyó mucho a este proyecto artístico, con su entusiasmo, con sus relaciones. Y entonces ella estaba, creo que en Nueva Zelanda, y allí le enviamos el guión. Ella leyó la historia y simplemente dijo... ¿Haciendo cine? Haciendo cine. Haciendo cine. Porque se mueve en todo el mundo, ¿no? Y entonces ella accedió a representar a Minerva. Ah, qué bien. Mirabal. Y otra pregunta clave. ¿Y Trujillo? Juan Fernández. Ahí va a haber, estoy seguro, controversia. Porque Trujillo es tal vez la figura icónica más representada, más fijada en la mente del dominicano. O una de ellas. La gente lo tiene representado y aprendido a Trujillo. Desde la voz, los gestos, el caminar. Y claro, es un Trujillo moldeado por uno, con todo el talento y la contribución por igual de Juan Fernández. ¿Y el profesional? Con mucha profesionalidad, un hombre con 50 películas que ha estado a la hora de directores como Oliver Stone, y ha estado al lado de Cierrez de Salón, y mucha gente famosa. Un señor profesional. Ciertamente. ¿50 películas tiene, Juan? Sí, ya tiene 50 películas. No me digas. Sí, así es. Bueno, yo de las 50 debo haber visto como 15. Sí, sí, 50 películas. Porque sabe muchas películas. Muchas películas, muchas películas. Incluyendo Salvador, incluyendo Salvador de Oliver Stone. Pero además le iba a estar en un momento dado a la orden de Fellini. O sea, Fellini lo llamó para un proyecto. En Italia. Fue muy amigo de Salvador Dalí. Juan tiene una vida muy interesante. Muy interesante. Y entonces fue la escogencia, el productor, para hacer el Trujillo. Y ya veremos, ¿no? Yo he recibido de parte y parte gente pro y antitrujillista, que lo primero que preguntan es, ¿cómo se representa el jefe? Bueno, ya esperaremos la... Yo me imagino que muere el jefe. Sí. Porque también se trata de... Pero es una interpretación también. Claro, se trata de acercar lo más que se pueda a la realidad. Es cierto, es cierto. Un déspota. Un déspota, claro. ¿Verdad? Así es. Y con un momento dado profesional, ¿qué va a saber caracterizar a ese personaje? Eso pienso yo, eso pienso yo. Es uno de sus grandes papeles. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver parte del rodaje de la película. De ver y... Sería bueno que el televidente conozca del señor productor, para hacer su debut cinematográfico en Tópico de Sangre, como un funcionario trujillista. Bueno, pero... ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? No vaya a pensar que yo hablé absolutamente nada. Pero me interesó, porque eso para mí es una experiencia nueva. Ciertamente nueva. Y vale la pena con la dedicación que todo el mundo hacía a su trabajo. Y el esfuerzo. Y el esfuerzo. Para hacer una película. Y el camarógrafo, el camarógrafo. Porque en cine hay otro lenguaje, señores, que esto... Habría que dedicarle tiempo para hablar de eso. Sí, cierto. Pero la verdad es que es bastante interesante. A mí me sigue gustando la televisión. Mientras más cine veo, cuando se está haciendo... El agua... Sigo escuchando la televisión. A mí me gusta más el asunto de lo que... Lo improvisado, la cámara, la selección de la... Que depende más de un sentido instintivo... Exactamente. Que de una planificación tan exhaustiva como se hace más en cine. El cine es muy matemático. Sí. Tiene un lenguaje que el que no lo conoce, lo que vaya a ser disparate. Cierto. Y usted es un profesional y todo lo que trabajaron ahí en esa película. Gracias. No, en serio. Estoy hablando en serio. Entonces, ¿quién es el productor de la película? El productor de la película, si eres tú, tú tenías los bolsillos muy preparados para eso. No. No, al contrario. Yo duré aproximadamente tres o cuatro años procurando apoyo económico para el proyecto. A final de cuentas, caí en la oficina de un francés que tiene unos 20 años viviendo aquí en el país. El señor Joan Jacinti, ligado a desarrollos turísticos. O sea, que le sobra un poco... Y él se interesó por el proyecto, muy amante del cine y de la historia dominicana, casado con una dominicana. Y entonces él se convirtió en el productor ejecutivo de la película y hemos estado en esta aventura en los últimos tres años. Sí, porque hay un concepto en cuanto a lo que es ser productor en cine y en televisión. El productor en televisión es el que piensa en cosas, se imagina cosas y trata de realizar cosas. Y concibe una idea. Y concibe una idea, pensando por la idea. En cine es otra cosa, en cine el productor es... El productor ejecutivo, regularmente, es la persona que provee de los fondos. El que se plantea como... Hay productores, porque el negocio es bastante complejo y hay muchas modalidades. Hay productores en cine que no aportan dinero directamente de sus bolsillos, pero tienen las relaciones, el know-how, el saber hacer para buscarlo. Y arma un proyecto. O sea, hay personas, productores cinematográficos, que dicen, voy a juntar a Yerlina Jolie y a Brad Pitt con esta historia y me voy a ir a donde fulano y sultano. Y voy a conseguir dinero con ellos. Esa persona también es productora. Y los otros vienen a ser unos productores ejecutivos. O tú eres el dinero, como puede ser un banco. O él reúne un pool de bancos también. O bien, por haber una combinación... Claro. Del presupuesto. Y a veces combinan productores, o sea, hombres de negocios, con actores. Hay actores que tienen también... Vale la pena o no. ¿Cómo es la concierta si tú quieres saber por cuánto va el asunto de la película de Trópico de Sangre? ¿Por cuánto va? ¿O ya fue? Digo, ya fue... Bueno, pero... Digo, el presupuesto original... Un presupuesto tal vez cercano al millón de dólares. Un millón de dólares. Cercano, ¿sabes? Cercano. Mira, Juan, déjame hacerte una pregunta. Yo pienso que todavía se gasta algo. Bueno, lo que pasa es que en el presupuesto... Se llega al millón. Se prevé... Ah, ok. ¿Sabes? Todas las etapas hasta la última copia. Ya, ya. Juan, este... ¿Hay alguna anécdota en la realización, en la... Cuando se estaba rodando la película que tú creas que sea necesario mencionar? Teníamos muchas limitaciones. Así de momento tal vez en una en particular era... No, a nadie se le cayó arriba un panel. A nadie se le cayó la cámara, un camarógrafo. No hubo ningún de ese tipo de cosas. Se trabaja con mucha disciplina ahí. Se trabaja con mucha disciplina. Se trabaja con muchas limitaciones. A veces yo pedía... O preguntaba por qué un guardia no tenía Kepis. No había. Un coronel que interroga a Miguel Mirabal usa mi correa. Porque no había correa militar. Por ejemplo, eran limitaciones de carácter económico. No teníamos fotógrafo todos los días. Porque no se podía apagar. Quien le habla como director, mientras se colocaban las luces, hacía las fotos de rodaje. Con una camarita pequeña. Para suplir la ausencia del fotógrafo. O sea que es presupuesto limitado. Presupuesto limitado. No podemos comparar con los americanos. Tal vez en una película histórica. Así es. Que regularmente tienen que hacer más caras. Porque hay que hacer ropa de época, buscar elementos de época. Son autos. Por ejemplo... Sí, sí, sí. Kepis de época, tres cepillos. Los famosos cepillos del Sim. Ensayamos. Encienden. Bueno. Acción. No encendieron. Eso nos ocurrió a cada rato. Y se le arrastraba. Se le empujaba. No encendían. No encendieron. Entonces tuvo que revisar de nuevo la escena. Colocar entonces los vehículos como que acaban de llegar. Poner sonido. Para entonces arretar a Manolo. Y montarlo. Buscándosela. Pero los carros a cada rato ocurrían. Pero ocurrió en la Fiesta del Chivo también. No, eso pasa. O sea que... Todas las películas que tienen poco presupuesto. Muy poco presupuesto. Correcto. Juan, se nos fue el tiempo. Lamentablemente nosotros hubiéramos querido seguir hablando de esto. Que es fascinante. Yo te doy las gracias nuevamente por haber participado. Gracias a usted. Y por haber orientado al público de lo que será la película de Trópico de Sangre. Que ya como ustedes oyeron es la historia de la Mirabal hasta su muerte. Hasta su muerte. A partir de los 21 años de la muchacha como se le dice. Las muchachas. Las muchachas como se le dice. Y así se llamaba el guión originalmente. Ah, sí. Cuando mataron a las muchachas. Ah, ok. Juan, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a usted. Y nosotros... Continuamos. ¿Sabías que? En el Antiguo Egipto los sacerdotes se arrancaban cada cabello y vello de su cuerpo, incluyendo cejas y pestañas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!